Y Dios nos da todo esto, oiga, y comienza a ministrar la vida de nosotros, nosotros nos sentimos tan contentos, ¿cuántos se sienten contentos de todavía servirle a Dios? Porque hay cristianos que andan aborrecidos de la vida por ahí, hay cristianos que ni se ríen ya, ¿cómo que tal? ¿Qué? 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 Ya no se les sabe ni una aleluyita. Y cuando usted grita aleluya, le está malo al lado suyo, ¿y usted es aleluya? ¡Aleluya! ¿Tiene que gritar? ¡Saltos! ¿Tiene que gritarlo? Ya la música le molesta, si es muy alta, no la soporto. Le da dolor de cobert, desnear la alabanza, la alabanza, y cuando usted está alabanza y cantando, le da dolor de cabeza, está demasiado alto, no soporto eso. ¿Tú no te vas a alegrinar? ¿No sabe por qué? Porque ya el gozo se apagó. ¡Aleluya! 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 Entonces, el Espíritu Santo dice que, entonces el Espíritu Santo dice, pues decide el Espíritu Santo echar un paso atrás y dice que los demonios vuelven a su casa. Ahora va y vuelve, gloria a Dios. Yo sé que a ti no te va a gustar esta parte, pero te lo tengo que decir. ¡Aleluya! Porque cuando los demonios dicen que vuelven a su casa, quiere decir que tú eras la casa de un demonio, aunque a ti no te guste que te lo diga. Tú y yo éramos casa de demonios. Y dicen que él regresa atrás de su casa, tú eras propiedad de él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tú me estás siguiendo. Tú me estás siguiendo. Más tú, yo soy cristiano, yo le sirvo a Dios también, pero tú eras casa de un diablo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quizás cuantos demonios habían ahí dentro de ti. Porque dicen que había uno, había mil. ¡Muchos! De uno. Dicen, hay legiones. ¿Cómo es tu nombre, legiones? Porque somos muchos. ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! Entonces mucha gente dice, y predica que había dos mil en ese hombre. Lea la Biblia, dice que había dos, estaban endemoniados dos. Y había unos cerdos allí, como dos mil cerdos. Un gato de cerdos. Y cuando hablaron, mi hermano pidieron permiso para meterse los cerdos. Dos mil. Quiere decir que en uno de ellos había mil. O mejor había mil uno. Eran casas. Eran casas del diablo. Y tú y yo, eran los casas de Satanás. Y dice la voz, en nombre del Señor, que esos demonios vivían dentro de nosotros. Yo sé que todos ahorita, mi hermano, acá me lo ponen en el video y mucha gente dicen, ¡No lloró! Por eso es que no me gusta el mensaje de Ramón Flores. Sí, porque te estoy diciendo la verdad. Que el demonio regresa para su casa. El problema es que cuando llegue y encuentre a alguien metido dentro de esa casa. Porque el día que tú levantaste las manos, también el Espíritu Santo, tras que limpió y tomó el limpio, y pasó el trabajo, se apropió de esa casa. Y él dijo, ¡Ahora sí! Que Dios no muere en templo, hecho por manos de hombres. Por manos de hombres. No, Dios no muere en esa casa. Dios no muere ahí. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo muere en nosotros? Porque fue hecho por manos de Dios. Dios preparó el lugar donde él iba a vivir. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Y cuando él instruy limpió, dijo, ¡Ahora le voy a llamar esto! Porque antes de ir a la casa del diablo, casa del demonio. Ahora se llama templo del Espíritu. ¡Ay! ¡No! 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 No es cualquier cosa porque el Espíritu Santo de Dios es lo que diga, lo que Dios piensa, lo que Dios habla, Él lo sabe porque Él es el que te lo va a decir a ti, el que te lo va a explicar a ti, el que se está moviendo dentro de ti, es el templo, que está en el templo, es el Espíritu de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuánto siente que el Espíritu de Dios? ¡Aleluya! 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 decirlo para las naciones, oiga predica este evangelio a toda criatura en todo tiempo cuando tengas ganas de predicar y cuando no las tengas también a veces cuando tú no quieres ganas de predicar, Dios te trae a uno si te trae a uno, a ese tipo todo es un mocho y tú te ingresas a predicar la radio porque tú estás de un mocho también, la única diferencia es que ese ocho está destruido por Satanás y tú estás lleno de Espíritu Santo y cuando el Señor no lo sienta al lado, tú empiezas a hablarle de Dios y tú dices, hablándole a él de Dios, sale, se diga el caindú coge fuerza, tú dices aleluya, me siento nuevo, ¿sabes por qué? porque estás haciendo el trabajo de lo que él te está diciendo que hagas, de predicarle cuando tú predicas necesitas fuerza, Dios lo sabe dile, dile que está a tu lado él está, Jehová está con él me quito esto, me quito el que está en la roja yo le digo a mi esposa que me lo pongo pero no, no alcanza aleluya, ay voy a hacer comazo a los pastores que la doblan y doblan y doblan aleluya tienen más esta ética porque doblan y doblan dice que el demonio regresa y cuando regresa la encuentra ordenada recogida Israel pasa por ese proceso Dios lo escoge que uno escoge 70 entra, sale casi un millón y medio lo pasa por el desierto cruza de ríos lleno de bendiciones, le da la tierra prometida y ahora que tiene entonces el demonio regresa a su casa el demonio regresa a su casa y cuenta que el pueblo de Dios está vacío alaba, si fue la gloria de Dios oiga, oiga, cuando usted necesita un juez que lo gobierne algo malo está pasando ahora vamos al nombre del Señor, aleluya yo no necesito mucha gente diciéndome que yo tengo que hacer yo necesito que el que está de eso me diga que yo tengo que hacer como lo tengo que hacer porque este es el que le gobierna a mi no me malentiendan yo entiendo que tiene que haber un pastor yo entiendo que debe haber un ministro que nos enseñe porque la Biblia nos llama a eso enseñar pero yo dependo no de un hombre sino de Cristo oh mi alma yo no me quiero parecer a los demás yo los quiero ser del montón yo quiero ser uno en el montón un punto yo quiero ser el acento porque el acento da fuerza eso es lo que es romper un distongo cuando dos vocales fuertes están en una palabra le ponen un acento y eso rompe el distongo que le da más fuerza a lo que tenía fuerza alabas si puede la gloria alabas si puede yo no quiero ser cualquier cosa porque tú le enseñas tu nombre por ejemplo mi nombre yo eso le enseño a los americanos y los americanos me preguntan por ese acento ¿qué es eso? ¿ustedes saben que los nombres americanos no tienen acento? ¿cuál es el de me? Walter ¿cuál es el de me? Roger ¿cuál es tu nombre? Bob ¿te le clama al revés? Billy Bobby sí pero mi nombre tiene un acento y dice Ramón Ramón ¡Aleluya! tiene una fuerza mire yo he visto lugares en Puerto Rico que ahí o en tu casa tu casa tiene que ser un acento en el bloque en el vecindario tiene que ser ahí vive ahí vive un cristiano y no porque tú eres un alborotoso sino porque la paz de Dios se ve se siente para todos el nombre del Señor la puedes cruzar a obviar obviar para la gloria de Dios ¿no lo crees? dice que la paz de Dios está en el hogar de aquellos que le sirven del gusto y que cuando tú llegas a ese hogar dice la paz de Dios en este hogar dice que esa paz rebota vuelve a ti y tú te sientes a gusto en ese lugar ¿cuántos de ustedes han ido a un lugar? ay, ay, ay y cuando usted se nota medio pesado y cuando tú llegas que abre la puerta todo hace como que llegó algo diferente algo esta palabra esta palabra te va a gustar esta palabra sobrenatural algo en otra dimensión porque tú y yo vivimos una cuarta dimensión la dimensión espiritual la dimensión que cambia la gente solamente con nosotros estar presente nuestra presencia tiene que cambiar a la gente que está con nosotros si tú no logras que la gente cambie cuando tú estás presente búscate que algo malito está pasando te quiero decir esto te voy a dar un ejemplo quizás tú no me entiendes están haciendo chistes y burlándose de la gente cuando tú llegaste ay, cállate que llegó a él y ahora te ponen todo serio porque llegaste tú pero si todavía siguen con la misma con la misma rutina y todavía siguen tú riéndote algo malito está pasando ¿sabe qué? tú estás con el rey del mundo tú tienes el mismo rey que las demás naciones tú eres igualito a ellos solamente que tiene un letrero que te llama cristiano tú dices que eres cristiano pero tú tú caminas tú hablas como si fueras con un rey del mundo este mensaje me gusta muchas veces ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! 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 Y si usted no se pone el cinturón puede ser que se caiga del asiento porque es un rey de Juan hay muchos hoyos tú sabes mi papá tenía un kit Willy de esos y me llevó uno a un campo y me decía agárrate y yo sí, sí no te apures y en una dio el cartazo y yo le metía ¡pum! ¡Pum! y me dio la cabeza que tenía que levantar porque no había cinturones si te dicen aguántate aguántate porque te va a doler te va a dar arriba y también abajo ¡Gloria! 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 Y aquí que tú en vez y tus hijos no andan en tus caminos por tanto constituyenos ahora un rey dice que que esa mujer se puso tan triste se puso tan triste que se le dijo olvidate de ese asunto chicos si a ti ellos no quieren nada contigo es conmigo ellos no quieren estar conmigo ¡Gloria! 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 ¿Verdad que hay gente que no quiere estar sin Dios? ¡Gloria! Gente que no quiere estar sin Dios Dios tú quieres que estar en mi vida ¡Gloria a Dios! Hay cristianos que no cuentan con Dios van a viajar y compren el pasaje y después compren el pasaje y tienen las maletas hechas el día antes le dicen que el pastor va a morar para la salida la vamos a no me le saqué salida eso no es que yo me voy de viaje ¿cómo que le voy de viaje? yo planteé con Dios no no por eso estoy orando el Señor no permite que la vida se caiga por favor ¿ah? pero hasta para el trabajo que tú tienes debes orarle a Dios porque hay trabajos que son obstáculos para que tú le sirvas a Dios y te rompen tu vida con Dios ¡Gloria! ¡Gloria! y te comienzas a pagar y a pagar y a pagar y a pagar y a pagar porque bueno, tienes trabajo por lo menos bueno, por lo menos tienes trabajo gloria a Dios por eso ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! pero tienes trabajo ahora vamos a hacer el nombre del Señor ahora eres parte del movimiento del mundo ahora eres rey del mundo tú tienes un rey como las demás naciones ¡Gloria a Dios! 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 el día el día el día que yo me fui a casar con mi esposa le dije a mi esposa antes de casarnos antes de casarnos le dije tú tienes un ministerio yo tengo un ministerio para mí Cristo es primero si en tu vida Cristo no es primero nosotros no nos podemos casar porque yo quiero que mi ministerio crezca y ella me dijo yo creo lo mismo yo creo que sin Cristo no hay nada que podemos casarnos entonces a las dos semanas de eso en un supermercado en un stop le dije bueno ¿cuándo nos vamos a casar? y ella se paró y me dijo que tú dices bien romántico yo ahí me invito en el medio del lago donde vendían dulces y cosas ahí me invito se los dije ¿cuándo nos casar? a las dos semanas estamos casados ahora vamos a el nombre del Señor porque yo sabía que Dios la había traído y este era el ministerio yo me dije esto es lo que yo tengo para ti y yo me moví en el camino que Dios trazo pero hay gente que se mueve bajo el gobierno bajo su rey ellos tienen un rey que es el rey del mundo el rey del mundo se llama mamón vamos mamón es riqueza y eso es lo que adquiere el mundo riquezas y eso está pasando en el evangelio de nuestros tiempos ya mismo llego ahí ya mismo llego ahí no tengan mucha prisa aleluya aleluya gente que quiere hacerse rico de la noche a la mañana eso no trabaja así en el capítulo 6 dice que Samuel no se agradó en el capítulo 8 versículo 6 dice que Dios no se agradó y en el capítulo 7 de ese capítulo 8 dice y Dios yo vas a ver oye la voz del pueblo con todo lo que te digan porque no te han desechado a mí sino a mí me han desechado es a mí el que han dicho que no quieren estar conmigo ¿saben cuántos cristianos están en la silla sentados en las iglesias que le han dicho no a Dios pero están sentados en iglesias eventualmente pasan a hacer anatemas eventualmente comienzan a vivir una apostasía dentro de la iglesia la iglesia en otros tiempos lo digo y lo están grabando están llenando de la apostasía la gran apostasía que habla en el libro de Judas está entrando en la iglesia y la estamos viendo cuando vemos pastores con sus esposas bailando en los altares hombres semidernudos de fines de moda yo vi una iglesia que les hicieron en el altar una pasarela y ahí andaban las hermanitas en bikini ¡ay santo Dios! ¡en bikini! los jueces los jueces eran los hermanitos de la iglesia yo los he caripelado charlatán hijos del diablo tú no tienes vergüenza no tienes pudor cuando tú permites que tu esposa ande en esa condición y que otro hombre te la mire y te la pase tú no tienes nada Dios oh pero nos parecemos a los del mundo tenemos rey como los del mundo ¿cuándo iremos a entrar a la parte buena esa de que yo voy a estar con él? ¿a mí mismo? aleluya santo aleluya ¿por qué yo vine hoy a la iglesia? yo me hubiera quedado en casa por eso es que los mensajes que ponen en el youtube y esas cositas míos están casi toditos gloria a Dios ellos no saben lo que quieren decir esto en el pueblo romano oiga esto cuando el rey hacía esto no era que lo mataran era que le dieran la vida nosotros nos enseñaron que esta es la muerte y esta es vida es al revés esto es vida y esta es la muerte exacto cuando ellos hacen así gloria a Dios aleluya le están gritando hay 30 que escucharon y no hay ni uno así todos están así quiere decir que 30 personas le escucharon y algo le hizo aleluya aleluya le saludió los demonios y dijo apágalo eso apágalo me invitan a predicar el lugar y cuando venga el video cancelan la campaña yo no estoy buscando altares yo tengo uno Dios me dijo ahí está guardar predica le voy a hacer el nombre del Señor por lo que te voy a traer pero yo lo digo le voy a hacer el nombre del Señor aleluya cuando yo era evangelista también era de la misma forma no creas pregúntale a mi esposa mi esposa me decía con lo suave con la gente yo no yo le digo lo que Dios me da y hasta se acabó si no me invitan que no me inviten el único evangelista que no le daba mucha campaña yo tenía muchos evangelistas que tenían la agenda llena cuidado con la agenda llena evangelista con la agenda llena es un peligro también ¿se está escuchando? ¿dónde está el tiempo para ahora? ¿dónde está el tiempo de retirarse para Dios? ¿dónde está el tiempo de estar aguardado? ¿dónde está el tiempo de estar en tu iglesia escuchando a tu pastor predicar y enseñándote? ¿dónde está ese tiempo? porque no eres evangelista pero necesitas un ministro que te enseñe que te hable no, a mí no porque mi pastor ellos van